¡Hola! Hoy vamos a preparar leche asada, un postre cremoso parecido al flan, tradicional de Canarias y algunos países latinos, como Chile. Comenzamos preparando el caramelo. En un cazo pondremos las 5 cucharadas de azúcar y una de agua y lo llevaremos al fuego. El caramelo es recomendable no moverlo, solo moverlo usando el cazo. Si tenéis que remover, usad una espátula de madera. Estará preparado cuando adquiera un color dorado marroncillo. No dejéis que se ponga muy marrón porque amargará. Una vez que esté dorado, apartad del fuego y verted sobre la fuente que usaréis para luego hornear. No hay que cubrir toda la base, porque luego al hornear se fundirá y se extenderá el solo. Yo voy a reservar un poco de caramelo para hacer unas figuras y luego decorar. Y comenzamos con la mezcla. Pondremos en un vaso batidor los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la canela en polvo y la leche. Os recomiendo que sea leche entera o como mucho, semidesnatada. Entonces, batiremos todos los ingredientes hasta que queden bien integrados. Como veis, es una receta muy sencilla. Vertemos la mezcla sobre la fuente que tiene el caramelo y la llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Dependerá un poco del horno, pero entre 30 y 40 minutos. Sabréis que está preparado cuando al pinchar con un cuchillo, este salga seco. Y mirad qué aspecto tiene. Ha quedado riquísima. Ahora solo queda dejarla enfriar. Y aquí os muestro una porción, que voy a decorar con los cristales que he hecho de caramelo. Está riquísima. Y es una receta muy fácil. Recordad, suscribiros al canal, dadme gusta y enviadme una foto si lo hacéis. ¡Aproveche!